El día de hoy vamos a construir un zoológico con todos los animales de Minecraft, lo que significa que deberemos rescatar un ejemplar de cada especie y más de 25 animales diferentes. Este video me ha llevado muchísimo trabajo realizarlo y más de 200 días en Minecraft, así que acompáñame a descubrir cómo lo construimos. Y si quieres ver más construcciones como esta, no olvides como siempre suscribirte y dejarme tu increíble like, que sin duda ayuda un montón. Así que sin más, disfrutemos y que empiece la aventura. Bienvenidos entonces a una nueva aventura en un nuevo mapa. Como pueden ver, estamos en un mundo completamente nuevo y ya podemos ver un montón de animales cerca. Como pueden haber notado, estamos en creativo y hemos salido en una buena zona para hacer el zoológico. Así que viendo un poco a mi alrededor, podemos empezar con los animales que estamos viendo justo ahora, como por ejemplo, este cerdo que tenemos aquí. Así que vamos a empezar por él. Una vez ya con los materiales colocados, creo que este es un buen lugar para empezar. Así que pongámonos manos a la obra. Y lo primero que hice fue colocar las patas del animal, utilizando mucho hormigón de color rosado. Vean cómo esto empieza a tomar forma y vamos alzando cuatro columnas para las patas. Luego bordeamos con el mismo bloque de color rosado y rellenamos todo. Empezamos a alzar entonces la altura para hacer un rectángulo del mismo color, para el final rellenarlo en su totalidad. Hacemos su cola con hormigón de color marrón, para luego diseñar un cubo para la cabeza. De igual manera, utilizamos el mismo bloque de color rosado. Lo rellenamos y ahora empezamos a diseñar el hocico y la cara del cerdo. Una vez listo, empiezo a bordear toda la zona para delimitarla. Colocando varios tipos de madera, muchísimas cercas y terminar colocando mucha iluminación. Perfecto, tenemos toda la zona delimitada. Ahora lo que haremos será colocar al animal justo dentro. Así que para ello colocaremos varios de ellos aquí. Vean qué locura, es que son realmente idénticos a como hicimos su zona. Les pondremos también algo de agua para que se mantengan bien hidratados. Así estaría más que perfecto. De esa manera podemos decir que tenemos la zona de los cerdos completamente lista. Pero tocará momento de hacer al siguiente animal de este zoológico. Así que vamos a colocarnos los materiales. Y por los colores ya se imaginarán para qué animal es. Así que pongámonos manos a la obra. Para el siguiente animal empezamos haciendo las patas con color amarillo. Luego con hormigón blanco empiezo a hacer lo que sería el cuerpo del animal. Haciendo un cuadrado. Una vez lo rellenamos empiezo a diseñar lo que sería la cabeza del animal. Terminando con los ojos y el pico. Y bien, así de rápido hemos terminado de construir al pollo. Ahora como siempre toca delimitar su zona. Comenzamos bordeando el pollo colocando el mismo tipo de madera. Todo para mantener la estética del zoológico. Más vallas y por supuesto más faroles alrededor. Vale, lo que haremos será entonces colocarles un pequeño lago en donde puedan beber bastante agua. Y decoramos con bastante caña de azúcar para darle aún más color. Y ahora colocaríamos a todos los pollos de este zoológico. Vean qué locura, ya eso está empezando a tomar más forma. Así que sigamos construyendo. Buenísimo, ya con los materiales vamos a ponernos manos a la obra. Comenzamos como siempre delimitando y colocando las cuatro patas del siguiente animal. Esta vez con hormigón negro. Empiezo a alzar cuatro columnas utilizando color marrón para terminar de construir lo que serían las patas. Bordeamos entonces para hacer la silueta con el mismo material. Y como siempre rellenamos todo en el interior. Hora de alzar entonces la altura del siguiente animal. Y como pueden ver es uno muchísimo más grande. Como siempre nos tocaría rellenar con más concreto marrón. Hasta terminarlo todo. Lo siguiente fue colocar con concreto blanco todas las manchas de la vaca. Vean cómo va tomando forma y vamos decorando poco a poco. En ambos lados y por supuesto también la parte de arriba. Una vez lo teníamos listo empiezo a diseñar lo que sería la cabeza de la vaca. Colocando muchísimo más concreto de color marrón. Empezamos entonces a decorar la parte final. Colocándole los cuernos, los ojos y por supuesto el hocico. Vean qué locura. Y claro, más manchas de color blanco. Y vean cómo ha quedado el resultado final de nuestra vaca. Ha sido increíble y quedó bastante bien. Ahora vamos a delimitar toda la zona de las vacas. Continuamos entonces colocando más madera sin corteza para delimitar la zona. Sin duda me está encantando el resultado y cómo queda visualmente. Es una locura. Por supuesto les diseñamos un lago para mantenerlas hidratadas. Ya una vez con la zona lista solo nos quedaría colocar entonces a las vacas dentro de su zona. Así que vamos a colocar varias de ellas. Vean, es impresionante. Se parece muchísimo a la vaca que acabamos de hacer. Vean el resultado final hasta ahora de estas tres. Es que es impresionante cómo está quedando. Me está gustando muchísimo. Pero aún nos queda mucho trabajo por delante. Así que debemos continuar. Perfecto, ya con los materiales. Entonces vamos a empezar a construir. Momento entonces de diseñar las patas del siguiente animal utilizando concreto marrón. Voy dando bastantes detalles utilizando madera tratada normal. Vean cómo están quedando las patas. Para luego empezar a subir más niveles pero esta vez con concreto blanco. A mi manera de ver queda bastante bien. Sé que las ovejas suelen tener bastante lana pero decidí utilizar un material muchísimo más liso. Vean cómo vamos alzando entonces lo que es el cuerpo de la abeja con mucho más material de color blanco. Hasta que al final logramos rellenarlo en su totalidad. Una vez listo empecé a diseñar lo que sería la cabeza del ovejo utilizando mucho más concreto blanco. Una vez lo teníamos solo era trabajo de colocar la cara y diseñar todo en su lugar. Hasta terminarlo. Y como pueden ver hemos terminado entonces de construir la oveja en su totalidad. Ahora nos tocaría delimitar la zona. Seguí entonces colocando muchísimos más bloques de madera para delimitar toda la zona de las ovejas. Aquí estarían muy pero muy cómodas. Perfecto, ya lo tenemos entonces todo delimitado. Ahora solo nos quedaría colocar a las ovejas dentro. Venga, las ponemos por aquí y vemos que salen de varios colores. Ahí las tenemos chicos. Podemos decir entonces que tenemos a las ovejas completadas. Vamos entonces con el siguiente animal. Ya con los materiales vamos a empezar a construir. Y lo haremos por esta zona. Momento entonces de alzar un poco más la altura para construir al siguiente animal. Utilizando concretos de color amarillo. Y claro está, un poco de marrón también. Empecé a diseñar varios anillos y ya se deben estar imaginando para qué animal es. Así es, esto sería una abeja. Le diseñamos la cara a la abeja, le colocamos las antenas. Y por último, con cristal diseñamos lo que serían sus alas. Perfecto, de esta manera hemos terminado de construir la zona de las abejas. Así que vamos a delimitar su zona. Colocamos aún más madera sin corteza para luego bordear con más vallas y por supuesto iluminación. Ahora toca colocar mucha vegetación y bastantes flores. Pondremos muchas de ellas de manera aleatoria para que las abejas se sientan bastante a gusto. Voy a intentar utilizar bastantes colores. Vamos a colocar aquí un árbol para hacerlo crecer con polvo de hueso. Ahí lo tenemos chicos. Y justo aquí debajo colocaremos varios panales. Aquí, otro por aquí y otros por aquí aleatoriamente. Lo siguiente que haremos será colocar a nuestras amigas las abejas. Así que las pondré de manera aleatoria. Así de esta manera. Unas cuantas estaría más que bien. Podemos decir que tenemos a las abejas entonces completamente listas. Vamos entonces a ponernos los siguientes materiales. Podemos comenzar a construir justo por aquí. Empezamos utilizando concreto anaranjado y blanco para el siguiente animal. Vean como vamos diseñando lo que es la cabeza del animal y ahora viene el hocico. Coloqué algunas alfombras anaranjadas y diseñamos el rostro. Después de terminar las orejas empecé a diseñarles el cuerpo con más bloques de color naranja. Y por último nos tocaba hacer la cola del zorro. Así de esta manera. Perfecto, tenemos entonces al zorro completamente construido. Ahora nos va a tocar delimitar la zona de este increíble animal. Momento de seguir colocando y delimitando con más madera sin corteza. Sin duda uno de los materiales que más usé en la construcción. Pero debo confesar que quedaba muy bien a nivel estético. Perfecto, tenemos esta zona completamente construida. Ahora ya que le colocamos vallas y delimitamos la zona. Toca colocar a este increíble animal. Así que iremos colocando varios zorros. Veamos, ahí tenemos al primero chicos. Venga, vamos a colocar unos cuantos más para que se hagan compañía. Quiero poner muchos, muchos por aquí. De hecho, aquí ya tienen frutos con que alimentarse. Ahí los tenemos chicos. Podemos decir entonces que tenemos a los zorros completamente listos. Vamos entonces a ponernos los siguientes materiales. Perfecto, una vez con el material toca definir dónde lo vamos a construir. Y pienso que por aquí puede ser una muy buena zona. Así que pongámonos manos a la obra. Y empezaría colocando los bloques de color crema para hacer la cara del ajolote. Luego con lana rosada el cuerpo por debajo. Y rellené con más bloques de color crema. Luego empezamos a diseñar lo que sería el lomo y la cola del ajolote. Utilizando muchísima terracota y lana rosada. Para las patas utilicé el mismo material. Y por último y para el rostro mucha lana también de color rosado. Perfecto, ya tenemos entonces a nuestro ajolote completamente construido. Vamos entonces a delimitar la zona. Y como es de costumbre seguimos colocando más madera sin corteza. Aunque esta vez tenía un reto bastante distinto. Ya que sabemos que los ajolotes suelen estar en agua. Así que empecé a rellenar todo con bastante agua. Y claro está muchísima vegetación. Una vez tenemos ya la zona completamente colocada. Solo nos quedaría colocar una buena cantidad de ajolotes en nuestro zoológico. Vean como ha quedado esta parte. Me parece impresionante. Y aquí van a estar muy a gusto los ajolotes. Coloquémoslos entonces por aquí. Venga ahí sale el primero y como pueden ver van a estar bastante contentos. Lo bueno es que salen de todos los colores. Podemos decir entonces que tenemos a los ajolotes completamente listos. Así que nos colocaremos más materiales para seguir construyendo. Teniendo ya todos los materiales vamos a construir la zona del siguiente animal. Momento de construir al siguiente animal y opté por utilizar el rojo. Ya que sin duda es un color que me encanta y llama mucho la atención. Vean como hacemos el cuerpo como inclinado. Hacemos las alas y por último vamos a hacer la cabeza del loro. Sin olvidarnos del pico y su respectiva cresta. Le damos los colores finales y eso estaría listo. Excelente ya tenemos entonces al loro completamente listo. Vamos a delimitar su zona y a colocar los animales dentro. Vean como empezamos a delimitar entonces la zona del loro colocando mucha más madera. El zoológico sin duda cada vez se está tomando mucha más forma. Vamos entonces a colocar a los loros justo en su zona. Veamos. Ojo ha salido uno inclusive del mismo color de la construcción. Es que son exactamente iguales vean. Impresionante vean como empiezan a salir de muchos colores y vamos a dejarlos todos por aquí. Podemos decir entonces que tenemos a los loros completamente listos. Toca turno entonces de colocarnos más materiales. Perfecto lo tenemos. Ahora vamos a ubicar donde vamos a construir al siguiente animal. Y pienso que aquí puede ser una muy buena zona. Empecé entonces limpiando mucho más el terreno para construir al siguiente animal. Empecé a utilizar bastante lana de color blanco para hacer un primer cubo bastante grande. Encima del mismo hicimos otro más grande y muchísimo más alto. Vean es una locura lo que estamos haciendo. Pero va a quedar increíble para luego empezar a hacer el hocico de lo que será un oso panda. Le colocamos los ojos y empezamos a decorar con sus respectivas manchas de color negro. Momento de colocarle sus orejas en ambos lados para luego colocarle sus manchas también en la espalda. Está quedando impresionante y quería hacerlo como sentado. Vean como vamos haciendo las patas con más bloques de lana negra. Para terminar colocándole un pequeño bambú que sé que les gusta. Tendríamos entonces a nuestro panda terminado. Ahora vamos entonces a delimitar la zona de los pandas. Como de costumbre sigo bordeando con más bloques de madera para delimitar toda la zona de los pandas. Por supuesto les diseñé un pequeño lago en el que pudiesen estar cómodos y hidratados. Una vez tenemos la zona completamente delimitada y decorada. Toca turno de colocar a nuestros amigos los pandas. Vamos entonces a colocar varios de ellos. ¡Excelente! ¡Veanlos! Van a estar muy contentos en esta zona. Podemos decir entonces que tenemos a los pandas completamente listos. ¡Perfecto! Una vez con los materiales vamos entonces a seguir construyendo la siguiente zona para el próximo animal. Para este animal empecé utilizando bastante arenisca lisa. A mi manera de ver que haga muy bien la textura para el siguiente animal. Luego utilizamos un poco de madera de abedul y diseñamos las patas con más arenisca lisa. Las patas las hicimos con alfobras de color naranja y con más arenisca terminamos de hacer esta increíble rana. ¡Perfecto! Tenemos entonces a la rana completada. Ahora vamos a delimitar toda la zona. Como siempre seguimos colocando más y más bloques de madera para delimitar las zonas. Sé que para las ranas el muro es bastante bajo pero la idea es que tuviesen un lugar en el que estuviesen cómodas y contentas. Colocamos agua, vegetación y lo tendríamos listo. Ya delimitada la zona solo nos quedaría colocar a las ranas dentro. Vamos entonces a ponerlas por aquí aunque yo sé que ellas saltan muchísimo pero lo importante es que tengan su lugar en donde estar. Posiblemente algunas se salgan pero bueno ahí estarán en libertad y con su zona lista. Podemos decir que tenemos entonces a las ranas de la lista completadas. Vamos entonces a colocarnos los siguientes materiales. Haremos la zona por aquí. Seguimos entonces construyendo al siguiente animal y como pueden ver lo hemos hecho un poco más alto. Mezclamos bloques rojos y de terracota para hacer el diseño de un increíble salmón. Vean como los vamos intercalando lo cual es importante para conseguir el efecto del salmón. Le colocamos sus aletas y decoración hasta terminarlo. Chévere ya tenemos entonces a nuestro salmón completado. Ahora lo que nos toca es delimitar la zona para colocar al animal dentro. Seguimos entonces colocando la zona de estos salmones. Quise hacerlo bastante grande porque sé que necesitaría mucho espacio. Rellenamos todo el interior con bastante agua e iluminamos con bastantes pepinos de mar y vegetación. Momente entonces de colocar al salmón dentro de su zona. Veamos vamos a colocar al primero. Enhorabuena véanlo está bastante contento así que vamos a poner muchísimos de ellos. La idea es que todo esto quede lleno de salmones. Díganme qué les parece y cuál va siendo su favorito hasta ahora. Pero aún nos queda mucho trabajo por delante porque tenemos que construir al siguiente animal. Para ello vamos a colocarnos los nuevos materiales. Ahora toca definir la zona en donde lo haremos. Y yo creo que esta también puede ser una muy buena zona al lado del salmón. Empezaríamos entonces a diseñar en el aire el siguiente animal. Esta vez utilizando un montón de bloques diferentes entre terracota, abedul, bloques de hongo para conseguir la textura del bacalao. Rellenamos todo e hicimos las aletas con madera tratada. Chévere ya tenemos nuestro bacalao completamente construido y vamos a delimitar la zona justo al lado de los salmones. Continuamos trabajando arduamente bordeando toda la zona de los bacalaos. A pesar de que siempre utilizábamos el mismo material, me permitía que los animales estuviesen muy protegidos que al final es lo más importante. Así que vean cómo terminamos de decorar la zona de los bacalaos. Ya una vez con la zona lista, toca colocar a los bacalaos en su zona. Vamos entonces a colocar varios de ellos. ¡Excelente! Ahí tenemos al primero y vemos que se parecen muchísimo a la construcción que hemos hecho. Así que el resultado ha sido muy bueno. Vamos a colocar bastante de ellos para que se hagan compañía. De esa manera podemos decir que tenemos a los bacalaos completamente listos. De momento vemos que el zoológico está tomando bastante forma. Y cada vez tenemos más animales rescatados. Así que sígueme acompañando porque la diversión aún continúa. Y vamos a colocarnos los siguientes materiales. Perfecto, tenemos aquí una buena paleta de colores. Así que vamos a buscar dónde construirlo. Y justo por aquí puede ser un muy buen lugar. Así que pongámonos manos a la obra. Empezamos colocando bloques de color negro para las patas. Empezamos entonces a alzar con varios tonos de marrones lo que serían las patas de este increíble caballo. Hicimos exactamente lo mismo en las cuatro patas para luego empezar a delimitar lo que sería el cuerpo de este animal. Rellenamos todo por debajo. Y empezamos a alzar la altura de lo que será el cuerpo del caballo. De igual manera con muchísimo concreto de color marrón. Me llevó bastante tiempo hacerlo de verdad. Pero estaba muy pero muy feliz. Con bloques negros le diseñamos la cola. Y terminamos de rellenar arriba con más marrón. Lo próximo que hice fue empezar a diseñar la cabeza del caballo colocándola de manera inclinada. Quería que se viese lo más natural posible. Vean cómo vamos utilizando siempre un color base para luego poder decorar. Hacemos el hocico y ahora sí empezamos a darnos detalles finales. Con bloques negros, grises. Y sin duda está quedando fantástico. Le quise hacer también algunas manchas con un marrón un poco más oscuro para darle más textura al caballo. Tendríamos entonces al caballo completamente listo. Realmente ha quedado bastante grande pero lo bueno es que tenemos aún bastante espacio para construir. Así que vamos a delimitar la zona. Momento entonces de colocar alrededor más madera sin corteza. Esta vez quedó un área bastante grande que permitiría que los caballos pudiesen estar muy pero muy cómodos. Sin olvidarnos por supuesto de la hidratación. Perfecto, una vez terminado de construir la zona de los caballos tengo que colocar a los animales dentro. Lo bueno es que vean que tienen bastante espacio. Así que vamos a colocar unos cuantos de ellos y van a estar bastante contentos. Vean todas las especies de caballos que están saliendo. Nos toca seguir entonces con el siguiente animal. Vamos entonces a construir la zona justo por aquí. Comenzamos utilizando bloques de color verde lima para la cabeza de la tortuga. Con bloques blancos empezamos a dar los detalles de la cabeza para luego utilizarlos para el cuerpo del animal. Para luego rellenar arriba con más bloques de color verde lima. Una vez listo empezamos a darle los detalles al caparazón con más bloques de terracota verde. Para luego terminar las aletas con el mismo color verde lima. Excelente, tenemos entonces a la tortuga completamente construida. Y ahora nos toca delimitar la zona para poder colocar a las tortugas justo dentro. Momento entonces de seguir bordeando toda la zona de las tortugas y ha quedado impresionante. Utilizamos los mismos bloques de madera normal para luego colocar más faroles para mantener bien ilumina la zona. Decidí hacerles una pequeña playa privada y rellené con bastante agua. Coloqué muchísimas algas y también pepinos de mar para iluminar. Ya que le hemos delimitado el área y por supuesto le hicimos su playa privada. Toca momento de colocar a las tortugas dentro. Venga vamos a colocar varios de ellos por acá. Y ahí las tenemos chicos. Unos increíbles animales. Vean vamos a colocar algunos fuera y por supuesto dentro del agua también. Ahí las tenemos chicos. Díganme qué les parece. Hasta los momentos está quedando impresionante. Podemos decir entonces que tenemos a las tortugas de la lista completadas. Ya con los nuevos materiales vamos a construir al siguiente animal del zoológico. Para este animal utilicé bloques de color azul, cian y rosado. Realmente lo hice muy rápido y quedó bastante interesante. Tenemos entonces ya a un pequeño pez tropical terminado. Ahora vamos a delimitar y hacerles un pequeño estanque justo debajo. Como es de costumbre seguimos colocando madera para delimitar la zona de los animales acuáticos. Que por suerte quedaron todos muy cerca. Aunque esta vez decidí colocarlo más profundo y decoré con muchísimos corales justo debajo del estanque. Tenemos ya nuestro estanque completamente decorado. Vean que le colocamos muchísimos corales y mucha vegetación. Es bastante colorido tal cual construimos al pez tropical. Ahora vamos a colocar a nuestros amigos dentro. Venga los colocamos. Ahí lo tenemos chicos. Al primero lo que me gusta es que van saliendo de colores completamente aleatorios. Por ejemplo este rojo. Ha salido uno verde con morado. Podemos decir entonces que tenemos a los peces tropicales de la lista completados. Perfecto. Una vez ya con los materiales colocados podemos seguir construyendo al siguiente animal. Y yo creo que esta es muy buena zona para hacerlo. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Decidí alzar un poco más los bloques para con color crema empezar a hacer la base del siguiente animal. Esta vez necesitábamos hacer un cubo de dos colores. Crema por debajo y amarillo arriba. Todo para diseñar el pez globo. Vean como le vamos dando los detalles con los bloques de color blanco y gris. Para luego con otros tonos de amarillo darle más textura. Y por último le colocamos más bloques amarillos y de color crema para darle toda la textura que tiene este animal. Díganme que les parece como está quedando. Hemos terminado entonces de construir a nuestro increíble pez globo. Vamos entonces a delimitar la zona para colocarlo dentro. Vean como poco a poco el zoológico empieza a tomar más y más forma. Y sin duda que a medida que tenemos más animales el zoológico se va viendo muchísimo más completo. Tenemos la zona completamente preparada para colocar al pez globo. Así que vamos a hacerlo. Colocamos uno por aquí. Vean lo increíble que se ve. En este caso está bastante pequeño pero ya van a ver que cuando se infle va a verse tal cual lo hemos construido. Vamos a poner muchísimos de ellos. Así de esta manera. De esta manera podemos decir que tenemos a los peces globo completamente listos. Vamos entonces a ponernos el siguiente material para construir al animal que sigue. Y yo creo que lo podemos hacer por aquí. Vamos entonces a empezar a construirlo. Empezamos colocando bloques de 4 de color blanco. Para luego justo arriba empezar a bordearlo con más bloques de color amarillo. Rellenamos todo y empezamos a hacer un gran rectángulo del mismo color. La idea era hacer un gato de color amarillo. Empezamos entonces a hacer un cubo también amarillo para la cabeza del gato. Y empezamos a agregar todos los detalles. Ahora si tiene más forma. Con terracota y bloques de color naranja empiezo a darle los detalles en la espalda para hacer este estilo de gato. Que sin duda todos debemos conocer. Y así lograr que se parezca bastante. Tenemos entonces al gato completamente listo. Sin duda que este es uno de mis gatos favoritos. Así que vamos a delimitar su zona para colocar a muchísimos de ellos dentro. La zona de los gatos también quedó bastante grande y bastante amplia. A diferencia de los demás quise hacerles una pequeña zona de juego en el que pudiesen estar bastante cómodos. Para ello les coloqué agua y unas rampas de madera en el que pudiesen jugar y subir. Ya tenemos la zona delimitada y le colocamos muchos lugares en donde los gatos puedan jugar. Ahora vamos a colocarlos todos adentro. Venga vamos a poner entonces algunos. Vean los colores que increíble. A ver si tenemos la suerte de que nos toque el amarillo. Vamos poniendo un poco más. Bueno este casi se parece. Aquí lo tenemos chicos. Ha parecido. Vean este es el que acabamos de construir. Y díganme si es que se parece porque ha quedado genial. Podemos decir entonces que tenemos a los gatos en el zoológico completados. Vale limpié esta zona para construirlo entonces por aquí. Debo decir que veo bastantes animales por aquí. Toca momento entonces de colocar bloques de color blanco y empezar a alzar las patas con color gris. Y empezamos a hacer lo de siempre. Por el cuerpo del animal colocando un gran rectángulo del mismo color. Ampliamos un poco más a los lados ya que los lobos tienen bastante pelaje. Relliramos todo y le hacemos su correa con color rojo. Momento de hacer un cubo más de color blanco para hacer lo que sería la cabeza del lobo. Le colocamos las arejas y el hocico con más bloques de color crema. Díganme que les parece. Perfecto tenemos entonces al perro construido. Aunque realmente va a quedar bastante cerca del panda. Pero bueno ya está hecho y ahí puede quedar también muy bien. Así que vamos a delimitar su zona para terminar de colocar a los lobos. Seguimos completando entonces las zonas de todos los animales. Delimitando cada área para cada uno. Sin olvidarnos de colocarles bastante agua e iluminación. Perfecto tenemos la zona de los lobos completamente lista. Ahora vamos a colocarlos dentro. Perfecto vamos a colocarlos entonces por aquí. Vean que locura se parecen muchísimo. Ha quedado increíble así que vamos a poner varios de ellos. Y aquí los tenemos. Podemos decir entonces que tenemos a los lobos de la lista completados. Nos toca entonces continuar así que vamos a colocarnos los siguientes materiales. Ahora vamos a ubicar al siguiente animal. Y yo creo que lo haremos justo por aquí. Pero esta vez voy a alejarme un poco más del panda para que no quede tan cerca. Así que lo empezaremos a hacer un poco por este lado. Empiezo colocando las patas con color gris. Para luego alzar varias columnas con muchísima lana de color blanco. Como de costumbre empezamos a diseñar lo que es la parte trasera un gran cubo. Para luego en la parte frontal completarlo y rellenarlo un poco más ancho. La idea es hacer los animales lo más parecido posible. Y realmente fue un gran reto conseguirlo. Rellenamos todo y empiezo a hacer unas líneas en diagonal para hacer lo que es la cabeza de la cabra. Aplique lo mismo en ambos lados hasta rellenar y conectar con el cuerpo. Para luego rellenar con más bloques de lana blanca. Una vez lo tenemos listo empiezo a darle los detalles como los cuernos, los ojos. Y ya se iba apareciendo muchísimo más al animal que conocemos. Y termino por supuesto dándole detalles con concreto de color blanco. Excelente, tendríamos entonces a la cabra completamente construida. Y ahora vamos a delimitar su zona porque ha quedado impresionante. La zona de las cabras quedó también bastante amplia. Así que me gustaba la idea de ir delimitando lugares en los que pudiesen estar bastante bien. Decore con algunas rocas y lo tendríamos listo. Enhorabuena, una vez tenemos ya la zona delimitada de las cabras, toca colocarlas dentro. Vamos entonces a colocar las primeras por aquí. Vean que locura, se parecen muchísimo a las que acabamos de hacer. Voy a colocar unas cuantas y podemos decir que tenemos a las cabras de la lista completadas. Vamos ahora a colocarnos los materiales del siguiente animal. Y esta la empezaré a construir por aquí. Empezamos colocando bastantes bloques de concreto blanco para hacer la forma del siguiente animal. Este conejo no iba a ser muy alto, así que el rectángulo lo hice bastante pequeño. Una vez lo rellenamos todo, empecé a colocar lo mismo para diseñar las patas del animal. Para terminar colocándole la cabeza con más bloques de concreto blanco. Le pusimos los ojos y terminamos con sus orejas. ¡Excelente! Tenemos entonces al conejo completamente listo. Díganme qué les parece. Me hace un poco de gracia la nariz, pero quedó bastante bien. Vamos entonces a limitar toda su zona para colocar a los conejos dentro. Para esta zona tenía pensado ser algo completamente distinto, ya que bordeamos con más madera. Pero en el centro decidí colocarle mucha vegetación, además de unas pequeñas casas en las que pudiesen estar bastante cómodos. Tenemos entonces a la zona de los conejos lista. Vean cómo le hemos hecho a las pequeñas casas y estamos listos para colocarlos. Venga, empezamos colocando los primeros y como pueden ver se ven impresionantes. Vamos a ver si conseguimos que sacan de distintos colores y lo hemos conseguido. Vale, colocamos bastantes de ellos. Y miren, nos ha salido un conejo de color blanco. Podemos decir que tenemos a los conejos completamente listos. Así que toca un momento de ampliar este gran zoológico con todos los animales de Minecraft. Así que sigue me acompañando y pongámonos los siguientes materiales. Los tenemos, vamos ahora entonces a construir al siguiente animal. Empezamos las patas con bloques de color amarillo. Y esta vez decido irle dando la textura y colores a medida que vamos construyendo. Al menos en el área de las patas. Para el cuerpo decido usar un color base para luego darle textura. Esta vez utilizamos un color amarillo ya que los elotes suele ser de este color. Una vez lo teníamos listo le doy más textura con bloques de color amarillo y marrón. Empezamos entonces a diseñar la cara de los elotes dándole también mucha textura. Sé que se ve un poco raro al principio pero ya va a ir tomando forma. Tomasemos el hocico, los ojos de color verde y de esa manera lo tendríamos listo. Y vean como quedó la construcción de nuestro increíble ocelote. Me ha gustado muchísimo el detalle y le hemos dado muchísima textura. Vean como inclusive la cola reposa sobre el árbol. Así que vamos rápidamente a delimitar la zona para completarla. Para la zona del ocelote decidí delimitar todo lo más amplio posible. Y mi idea era colocar bastante vegetación de la jungla justo en el centro de su zona. Y eso fue lo que hice colocando arbustos y enredaderas. Vamos entonces a colocarte una vez a nuestros increíbles ocelotes. Uno por aquí. Wow, realmente se parece muchísimo. Así que vamos a colocar varios de ellos. Vean como los ojos también son verdes. Así que podemos decir que tenemos a los ocelotes de la lista completados. Vamos a continuar entonces y vamos a colocarnos los siguientes materiales. Vale, con los materiales ya puestos vamos entonces a construir al siguiente animal. Momento entonces de empezar a colocar los bloques que delimitarían las patas de un increíble oso polar. Opté por utilizar bastante concreto de color blanco para realizar las patas del animal. Empezamos entonces a delimitar la zona del cuerpo colocando un gran cubo blanco en la parte de enfrente. Inmediatamente empezamos a rellenarlo y había quedado bastante grande. Una vez listo conectamos la parte trasera con la frontal y rellenamos también toda la base. Lo próximo es volver a rellenar este mega cubo de color blanco para terminar lo que sería el cuerpo del oso polar. Toca momento de colocarle la cara al animal y por supuesto utilizamos más blanco. Para luego y por último darle los detalles final con tonos grises y completar el animal. Excelente, tenemos entonces construido nuestro oso polar dentro del zoológico. Así que vamos a decorar su zona cuanto antes. Empezamos entonces a acercar lo que es la gran e inmensa zona de los osos polares. Aunque esta vez quería colocarle bastante hielo. Y eso fue lo que hice chicos para que se sintiesen bien a gusto. Vean como ha quedado el resultado final. Una vez delimitamos la zona de los osos polares y les hemos colocado bastante hielo. Vamos entonces a poner a los primeros osos polares que estoy seguro estarán contentos. Excelente chicos, vean que los hemos hecho bastante parecidos. Vean las pezuñas que son completamente iguales y como pueden ver están bastante contentos. Podemos decir entonces que tenemos a los osos polares de la lista completados. Y ya tenemos todos los materiales para construir al siguiente animal. Empezamos con bloques de color azul oscuro para realizar un gran cubo en el cielo. Rellenamos luego con rojo y luego con bloques blancos diseñé lo que serían los dientes del calamar. Tocaba momento entonces de diseñar los tentáculos y utilicé los mismos bloques de color azul. Una vez lo teníamos empezamos a alzar la gran altura de este animal. Había quedado realmente muy pero muy grande y rellenar esto me llevó trabajo. Tocaba turno de colocarle los ojos y con lanas de color azul empecé a darle muchísima más textura a este increíble animal. Así que le apliqué la textura en todos sus lados hasta terminarlo. Tenemos entonces a nuestro calamar completamente construido. Vamos a hacerle su zona para colocarlos dentro. El gran reto de este calamar es que teníamos que hacerle un acuario. Para ello decidí hacer una especie de círculo y bordé con bastante cristal. Por supuesto le coloqué arena en el fondo y cubrí con una capa de madera para por supuesto rellenar con muchísima agua luego. Una vez lo teníamos tocaba solo retirar todos los bloques de madera. Empecé a colocar algas y pepinos. Por supuesto coloqué madera sin corteza como detalle final hasta terminarlo. Teniendo la zona completamente lista vamos a colocar a los calamares dentro. Vamos a poner un par de ellos a ver qué tal se ven. Venga el primero. ¡Ojo! Realmente se parecen muchísimo así que vamos a colocar un par de ellos. Increíble de verdad. Podemos decir entonces que tenemos a los calamares completamente listos. Tocamos entonces de colocarnos los siguientes materiales. Excelente ya los tenemos ahora vamos a ubicarlos para construir la siguiente zona. Yo creo que en esta zona va a quedar muy bien. Comenzamos colocando para las patas bloques de lana gris claro. Para luego alzar cuatro columnas con lana blanca. De esa manera conseguiríamos las patas de la llama. Una vez las teníamos completamente rellenadas. Tocaría delimitar el cuerpo del animal como siempre rellenando toda su base. Para el cuerpo aplicamos la misma estrategia y yo espero que estén aprendiendo para cuando decidan hacer un animal en sus mundos. Alzamos un nivel mucho más alto por supuesto con más lana de color blanco. Todo para hacer el cuello de este increíble animal. Rellenamos todo con más lana blanca. Y luego damos más profundidad con más bloques grises. También di algunos detalles con concreto blanco. Y por último terminamos haciendo la cara de la llama. Sin olvidarnos del hocico. Vean cómo va quedando y por supuesto sus orejas también. Una vez habíamos terminado de construir esta increíble llama. Bordeamos con mucha más madera sin corteza. Y déjenme en los comentarios cuál es su animal favorito hasta ahora. Me está encantando el resultado final. Hemos terminado entonces de construir nuestra mega llama dentro del zoológico. Ahora voy a delimitar la zona para colocar varios de ellas dentro del zoológico. Una vez listo llegó el momento de colocar a las llamas en su zona. Así que acompáñenme para hacerlo. Venga vamos a colocar la primera por aquí. Y ojo realmente si se parecen bastante. Aunque lógicamente hay de muchos colores. Esta vendría siendo exactamente la que construimos. Aún así es un lugar en la que todas pueden estar bastante cómodas. Venga coloco un par de ellos por aquí. Así de esta manera. Podemos decir entonces que tenemos a las llamas del zoológico completamente listas. Vamos entonces a colocarnos los siguientes materiales. Momento de hacer un gran rectángulo de color gris claro para el siguiente animal. Esta vez decidí hacerlo también en el aire porque se trata de un animal acuático. Así es haríamos un gran delfín. Vean como vamos rellenando todo para luego hacer otro rectángulo en la parte trasera pero mucho más pequeño. Una vez rellenado toca momento de diseñar las aletas traseras, sus ojos y por supuesto algún que otro bloque gris para dar más textura. Para luego terminar colocando las aletas laterales. Colocarles también donde respiran y la aleta en la parte superior. Tendríamos entonces a nuestro delfín completado. Ahora vamos a delimitar la zona para poderlos colocar como siempre dentro. Para el área de los delfines tenía un gran reto. Así que empecé a bordear con bastante cristal ya que estos animales iban a necesitar muchísimo espacio. Por supuesto le doy la misma decoración para mantener la estética y con lana empezamos a bordear toda la zona. Para luego colocar mucha agua en la parte superior y poder retirarlo todo y que quedase bien rellenado todo el acuario. Y terminaríamos decorando con muchísimos corales de colores. Tenemos entonces ya el acuario completamente listo en cuanto a la zona de los delfines. Hemos colocado bastante profundidad, muchísimos corales y decoración. Ahora toca turno de empezar a colocar dentro a los increíbles delfines. Veamos con lo que va a ser primero. ¡Ojo! ¡Vean! ¡No te pases! Es increíble. Tienen bastante espacio. Vean cómo van todos chicos. Vamos a colocar varios de ellos. Así de esta manera chicos. Ahí los tenemos. De esa manera podemos decir que tenemos a los delfines de la lista completados. Vamos entonces a colocarnos los siguientes materiales para construir al siguiente animal. Vamos a hacer la construcción entonces por aquí. Empezamos colocando las patas del siguiente animal con un gris oscuro. Para luego empezar a utilizar varios tonos de marrón. La idea era que tuviese bastante textura el animal. Porque íbamos a diseñar un gran burro. Vean cómo vamos utilizando bastantes bloques de distintos colores. Y rellenamos la base del animal. Para luego utilizar la base con este tono como marrón y crema a la vez. Díganme qué les está pareciendo hasta ahora. Sin duda fue un animal que también me llevó bastante tiempo por el tamaño que tiene. Le colocamos su cola también con bloques de hormigón negro. Para luego empezar a diseñar el cuello de este animal. Puedo decir que básicamente es muy similar a como hicimos al caballo. A diferencia de que la cabeza tiene otra forma. Así que vean cómo vamos utilizando el mismo color para luego diseñar el hocico. Una vez lo tenemos todo empezamos a utilizar ahora sí bloques de distintos colores. Para darle el diseño final y toda la textura al animal. Le colocamos su pelaje por supuesto en las orejas. Y todos los detalles para terminarlo. ¡Wow! Vean cómo nos ha quedado entonces el burro dentro del zoológico. Ahora vamos a delimitar su zona para colocarlos dentro. Para esa zona decidí delimitar un tamaño similar a la que habíamos hecho en la zona de los caballos. Le coloqué agua y quedó bastante bien. Una vez lo tenemos listo toca colocar entonces a los burros dentro de su zona. Así que acompáñame para hacerlo. ¡Ojo! Vean qué locura se parece muchísimo al que acabamos de hacer. Así que hemos cumplido con la meta. Y de esa manera podemos decir que tenemos a los burros de la lista completados. Pero aún debemos continuar así que sigamos colocándonos materiales. Empecé entonces a colocar bloques de concreto marrón para dar la forma inicial. Esta vez hicimos un pequeño rectángulo y lo rellenamos. Luego diseñamos la cabeza de este murciélago colocando más bloques marrones, rojos y blancos. Una vez teníamos la cara lista empezamos a colocarle sus orejas. Con negro empiezo a delimitar entonces la forma de sus grandes alas. Sin duda que estaban quedando bastante bien. Así que díganme qué les parece este resultado. Una vez hicimos la base empecé a rellenar con más bloques de color marrón. Y por último con lana le dimos mucha más textura a las alas. Para que no se viese tan liso. En la parte de abajo empezamos a delimitar la zona. Y me agradaba que el hecho de tener las alas extendidas da bastante oscuridad. Aunque digo la manera para decorar la zona de este animal. Decidí abrir una pequeña cueva justo en el centro de su zona. Excelente, tenemos ya delimitada la zona. Y por supuesto le hemos hecho un increíble cueva para que los murciélagos puedan estar en completa oscuridad. Toca momento de colocarlos entonces dentro de su nueva zona. Venga, vamos a colocar varios de ellos por aquí. Ahí los tenemos chicos. Vean cómo vuelan. De hecho voy a dejar varios aquí. Un poco para que se vayan estableciendo. Y busquen dónde se sienten más cómodos. Podemos decir entonces que tenemos la área de los murciélagos completamente lista. Teniendo ya los materiales vamos a construir lo que será el último animal de nuestro zoológico para cumplir el reto. Así que acompáñenme porque estará interesante. Y el lugar destinado será justo este. Empezamos entonces a colocar un gran cubo de color gris oscuro. Para ser la cabeza de la araña. Hicimos sus ojos con color rojo. Y su cuello con un bloque de color negro. Ahora por último con un cubo mucho más grande. Igualmente de color gris. Haríamos la parte trasera de este animal. Lo próximo sería empezar a diseñar las 8 patas de este animal. Fue algo que me llevó bastante tiempo. Pero al final el resultado ha sido increíble. De verdad vean toda la textura que tiene al momento de intercalar los colores. Y a mi manera de ver ha quedado bastante bien. Y vean el resultado final. Es una araña impresionante. Y además que quedó bastante grande. Pero me gusta como quedó porque se ve muy pero muy realista. Ahora lo que haremos será delimitar toda la zona. Y decorar un poco en su interior. Como siempre seguimos colocando muchos más bloques de madera sin corteza. Para delimitar la increíble y grande zona de las arañas. Y para ello decidí colocarles algo distinto. Ya que por supuesto no podían faltar las telarañas. Excelente. Tenemos entonces ya delimitado y completamente decorar la zona de las arañas. Y vean la cantidad de telaraña que hemos puesto. Vamos entonces a colocar a las arañas dentro. Estoy seguro de que estarán muy bien. Venga colocamos la primera. ¡Ojo! Ahí estamos chicos. Así que vamos a... ¿Qué es esto? He debido tener muchísima suerte para que pase eso. Pero bueno seguimos colocando bastantes arañas así por aquí. Aquí. Otra más aquí. Así de esta manera chicos. Excelente. Podemos decir entonces que tenemos a las arañas de la lista completadas. Bien. Ahora que tenemos todos los animales construidos. Vamos a empezar a pulir los caminos del zoológico. Para ello me apoyaré con una pala. Y por supuesto algunas escaleras para cubrir los desniveles del camino. Así que hagámoslo. Y empezamos entonces a limpiar lo que serían los caminos de nuestro increíble zoológico. Debo decir que fue uno de los procesos que más me llevó tiempo hacer. Ya que solo esta parte me llevó más de una hora y media a realizarla. Así que realmente fue muchísimo tiempo el que me tomó limpiarlo todo. Pero estoy seguro que iba a valer completamente la pena. Una vez que lo tengamos todo listo va a verse espectacular. Así que les sabré agradecer siempre ese like de apoyo por todo este esfuerzo. Vean como vamos completando todo poco a poco hasta terminarlo. Excelente, vean como hemos limpiado todos los caminos colocándolos muchísimo mejor. La verdad es que queda muy bien y nos va a permitir ver a todos los animales una vez lleguemos a este zoológico. Pero aún nos falta algo más. Así que hagámoslo. Empecé limpiando un poco la entrada y con madera tratada ampliando un gran camino hacia el otro lado del río. Colocamos madera normal para hacer las bases y con trampillas bordeamos alrededor. Coloqué faroles y empecé a colocar y diseñar la palabra que no nos puede faltar en cada aventura. Utilicé bloques de concreto blanco y madera para lograr el contraste. Y empecé a decorar con bastante vegetación como arbustos, enredaderas y flores. Y luego de haber terminado de construir el puente y el zoológico podemos decir que hemos logrado el reto. Y luego de haber terminado de construir todo el zoológico con cada animal que existe en Minecraft me dediqué a ver todo lo que habíamos construido. Y estoy muy feliz de cómo ha quedado. Espero que hayas disfrutado tanto como yo el haberme acompañado en esta aventura. Si fue así y disfrutaste puedes siempre suscribirte para no perderte de ningún video. Y como siempre déjame tu increíble like que sin duda ayuda un montón. Y de verdad que me motiva muchísimo hacer aventuras cada vez más épicas. Pero la diversión no termina aquí, así que te dejaré el próximo video justo aquí. Créeme, te va a encantar, así que te estaré esperando por allí. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao, chao!